El chaqueño, ¿sabés que yo te la quiero mucho a Maggie Bravi? ¿Ah, sí? Me surgió, locutor. Mira, muy bien. O sea, nos conocemos, pero nos conocemos poco, pero qué persona que me cae bien, locutor. Es muy linda. Es mutuo, Guido. No, pero, no, igual, te digo, recién tuve como un pantallazo. Bueno, ¿está bien? ¿No les da eso, Maggie Bravi? Buena vibra, buena vibra. ¿Eso no les parece como una persona como buena gente? Cálida. No, no, es cierto que nos conocemos, obvio, sí, a full de acá y qué sé yo, pero no tanto como me estoy excediendo ahora, locutor, que estoy hablando. Está bien. Pero es así, ¿no les pasa lo mismo, locutor? Muy simpática, muy simpática. Drago, ¿te pasa eso, posta? Con Maggie, sí. Con Maggie me encanta, tiene buena energía, es laburadora. Es total, Maggie. Este es como un homenaje para Maggie. ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué linda, Maggie! Muy bien. Es total. ¡Tenidos! Vamos, sos buena gente. Te creemos, Maggie. Maggie se emociona, Maggie. Es que me pongo colorada. Es que es verdad, es así, preparada, linda. Ahí está, arranca ella, múltiplos de cuatro preparados, listos, ya. Ahí va. Uno. No, múltiplos de cuatro.